Unicef ha enviado a Yemen tres aviones cargados de ayuda humanitaria para afrontar un brote de cólera que se ha cobrado ya la vida de 1.300 personas, muchas de ellas niños. En total 36 toneladas de material médico, nutricional y para la purificación del agua. El número de casos asciende a 200.000 y en apenas dos meses la enfermedad se ha extendido por todo el país. Aquí en este hospital para enfermos de cólera recibimos pacientes cada día. Trabajamos contrarreloj, recibimos dos, tres, cuatro casos cada minuto, lo que es un número enorme. Las Naciones Unidas lo han declarado ya el peor brote de esta enfermedad en el mundo. La ONU culpa además a ambos bandos de la guerra en el país, que comenzó en 2015 y ha dejado 10.000 muertos, de que se haya producido este brote. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!